Bienvenidos a GCN Racing en Español. En este vídeo te mostraremos la Trecquemonda, de nada más y nada menos que Vincenzo Nibali, el tiburón de Messina. Esta es la bicicleta con la que el italiano buscará conseguir su tercer título del Giro de Italia. Pero antes de entrar en detalle, no olvides hacer clic en el logo del canal para suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¡Comenzamos! La Trec 2021 es muy similar a la presentada el año pasado. El cuadro, talla 56, ha sido fabricado con carbono OCLV800. Desde hace un año, Trec utiliza este tipo de carbono que es 30% más resistente que el anterior, y la forma aerodinámica de los tubos la hace más rápida en terreno llano. Las ruedas de esta bicicleta están diferenciadas. En la parte delantera, Vincenzo usa una Voltrager Aelus XXX4 con un perfil de 47 milímetros, mientras que en la parte trasera usa una XXX6 de 60 milímetros de perfil. Pirelli suministra a los ciclistas del Trek Segafredo tanto en neumáticos tubulares como tubles, y los corredores eligen individualmente qué tipo de neumáticos prefieren utilizar. Vincenzo se mantiene fiel a los tubulares y monta un Velo P0 de 25 milímetros. Los frenos de disco son marcas RAM de 160 milímetros adelante y 140 milímetros detrás. Los desviadores son marcas RAM RED y TAP AXS. El juego de bielas también es RAM con un medidor de potencia Quark. Las bielas son de 172,5 milímetros y tiene coronas delanteras 52-39 combinadas con un piñón 10-30, típico de SRAM. También hay una pizca de Shimano en esta bicicleta. Los pedales son Shimano Dureis 9100. Pasemos a la zona de conducción. El manillar es marca Bontrager Aelus RSL VLC de 40 centímetros de ancho y es un 10% más aerodinámico que su predecesor. El manillar lleva integrada la potencia Aelus de 110 milímetros de longitud, que proporciona un sistema de gestión de vainas que permite pasar todos los cables de forma limpia y sencilla. Aquí encontraremos el ciclocomputador Wahoo Element Rome, una de las novedades de la temporada 2021. El portabidones es marca Bontrager XXX. Finalmente, llegamos a las medidas de la bicicleta. Vincenzo mide 1 metro 80 centímetros. Monta una talla 56. La altura del sillín es de 75,5 centímetros. La distancia del sillín al manillar es de 60 centímetros. Y la diferencia de altura entre el sillín y el manillar es de 10,5 centímetros. Esto es gracias al grosor de 5 milímetros montado debajo de la potencia. Cuéntanos qué te parece la Treque Monda de Vincenzo Nibali. Háznoslo saber dejando un comentario a continuación o votando en la app de GCN. ¿Le darías a esta bicicleta aún bonita o espectacular? Y si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana con más vídeos de las bicis de los profesionales. ¡Suscríbete al canal!